Vale, pues ya estamos. Vale, perfecto. Combinar un circuito de coches colectivos. Esto mola. Porque vamos a correr con coches de trailblazer en un circuito de... Primero vamos a correr aquí. Ya veréis esto, eh. Esto os va a molar. No os había acercado. Ahora sí. Carrea rompe por tanto. Ahí está. ¿Esto qué hice? Creo que tiene muy buena pinta. ¿Empiezo ya? Vale. Vale. Hice una cosita que tiene muy buena pinta. La primera carrera no se va a extrañar, pero la segunda... ¿Cómo era? Tiene una mano esta. Hostia. La mano no es de alguna técnica. La A. ¿Puede ser la A? Puede, puede ser. No, la A... La A es como el burnal se va a salir. Un poco, chévere. Es más rápido. Son tres lentos. Son tres lentos. Hostia, tienes el Pontiac, choco. Es el más rápido, tío. Yo no lo... Por ejemplo, le he sacado para desbloquear todos, eh. Sí, está aquí. Lo están como por al azar. Pues puse el juego con DSR al 4K. También que tarda el nivel. A ver. A ver. Hostia, yo lo tengo redimensionado. Pero al redimensionar a Full HD se ve un poco extraño. De fin extraño. Como borroso, un poco borroso. Está como redimensionado. A 720p. No sé. Pero, por ejemplo, yo veo... No veo ningún dientes y ahora sí es verdad. Esta pista no está preparada para estos coches. Así que no aceleréis a fondo. Jajaja. 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 Ya no me acordaba de este juego. Que mola, eh. Jajaja. Yo no me acuerdo de nada. Tira a ese guerra. Jajaja. Jajaja. Ya choqué. Jajaja. 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 Esto se ve bueno. Pese de buen áutico. Ya. Me cae el agua. Jajaja. Otra vez me llevaste a comer eso Dios Dios Toph que mi cochero se rompe si tiene que ver lo que pasa que está todos los años puesto está todos los años puesto el cochero se rompe vaya hostia y yo que no se rompe mi duda este que ha metido misión completada no 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 sé daños totales. Que cabrón, dile, toma. Me vas a cagar. Yo tengo. Toma, toma, eso es. No, 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 no. Mierda. Se me dio la vuelta el coche. Cierre, estrellate, por fa. No, 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 no. Mierda. Se me dio la vuelta el coche. Cierre, estallate, porfa Tenemos para que no... Joder, no me he bajado, cabrón Tenemos para que se me da bien Este no se me da mal, este mapa Ya está ahí a 42 segundos, ¿verdad? Eso es bastante El peligro es estrellado, mira Pero no me ha pasado a nadie A ver, 4 segundos esta es que falta Cuanto más barro cojo, mejor me siento Coger peso el coche Es verdad, eh Contro el mejor coche ahora Porque estoy de jodid Con el guapo Venga, venga, venga A con ti Que me estoy dedicado Estamos aquí al lado ya, venga Es verdad Es un acuerdo No, no, no No, no, no No, no Tranquila que te la hago En la última vuelta te la hago Esa está en la última vuelta ya Pues por eso No, no 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 Mierda, man Al final Seguiráte con la banderilla No No No, 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 no No No, no No, no No me va a chocar hostia llevas la toma de aire un poco jodido el choco pero que hiciste con el coche si es más pequeño ahora que de alto es un mini cooper es que me encontré una cosa por ahí en medio y por el lateral del coche también hostia mía pop por culo a mi este segmento me gusta venga que queréis que ponga modalidad remolte de camión eso no lo hay pero voy a poner otra cosilla no te has nivel 1 que es no 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 así mismo así mismo no 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 daño me puse el azar, a ver si son vueltas dime que molan, dime que molan ¿Hame? el Volkswagen, ¿cómo lo traes este? paso del tuarret otra vez, que asco del tuarret es el Hame, todos pillamos el Hame, si estos eran buenos los coches, puse un rally no, puse un rally con Hame tienen una escuta es un rally, es un rally es un rally es un rally Ahora, ya lo voy a volcar ya. Pau Hamel mola esto, típico. Pues yo me mola, esto es muy trecho. Pero es muy mola. Hostia, mira. Y si te lo hago, es esto. Yo. Te he visto caer por el barranco Hostia, hostia, ¿qué hiciste, chocó? ¿Qué coño he hecho? Ah, te he acabado de caer por el barranco ¿Pero es que ya me han follado? No, tú solo Mira, tienes el coche aquí tirado Y el caso es que yo te vi caer Ya lo verás en la toma ¿Lo estás grabando? Sí, sí, sí Hostia Van muy despacio Es que este coche es lento No es como un coche de barranco No, es que va despacio Acelera ahí Venga, acelera Tío, mira Acelera Venga, a fondo A fondo lo estás Porque oigo No, no, estoy a fondo Si le das a fondo se oye Ahí está Está frenando Ahora sí, porque me metí Va despacito Pero es que no hago más esto, chocó Que sigue, corre más, coño No sé si el mío ha corrido Que se ha caído por un terraplé Pero si estoy pillando choc a este, ya Sí, pero ¿por qué pirri va más lento todavía? Hostia, ¿qué ha pasado? Enrolla, por su culpa Ah, pues ahora yo voy a ir a espacio ¿Qué prisa tengo? No, 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 vete a fondo Venga, vete a fondo Vete de caña, coño Aquí hay que echar el huevo Claro, vale, como yo Me tiras rato con el cumulador de hormigón Y te vas por culo Por culpa de choco todo Ahí, ahí Dale, dale caña Dale, dale caña Ahí está tú a fondo Fondo, fondo Ah, vete ahí Pisa ahí Dale, dale, dale No he pulsado Está a fondo ahí Que esta ropa No frenes Aquí no frenes Se va, se va, se va Hostia Ha hecho un looping ¿Pirri lo grabaste? Lo he cajado con 10 Lo he cajado en el centro Claro Pero este no salió igual ya Este ya tengo que ir Es fácil y ganar No, no, no A fondo Hostia, vete a fondo Vete a fondo Tienes que ir a fondo Aquí a fondo A fondo A fondo Venga, vete a ahí Venga Es el último trago Tienes que ir a fondo A fondo Uy, uy Ya me la acabo Ya me la acabo Ya sabía yo No habia el día, cabrones Pero ganaste igual Ni tú Me quedaba poco ya Hostia, que buena Es que la mía Dijo de la ventana Y de repente Este paro está bien Este coche está guapo Porque como ando en el foco Quieres forzar más Y chocas Y mueres Hostia, me acuerdo de esta Vaya guapa Aquí está esta Esta carrera Me ha costumbrado de jugar Cuando funcionaba Y en un game for gollo No, ya verás Es medio prao Medio, ya verás Está muy guapo Cuando funcionaba Games for Windows Aún tú sabes Imagínate Lo voy a echar fuera Y es que esto Es que es muy difícil Y derecho Y esto es... ¡Hostia! 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 El medio, coño. Viste el medio. Hostia, me lo sacaste el coche. Me lo giras solo ya. Que era su cabrón. Yo, pues dejo caminchesamente. O sea, perleí. ¡Hostia! Me lo giras solo por tu pecho. Voy a... Voy a asesinar, tío. Aquí está el motocircuito, ¿eh? ¡Pierre, que te estoy siguiendo! ¿Qué haces? Que este circuito... ¡Joder! ¡Joder del campo, tío! ¡Qué mola, joder! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Mierda, mira, mira! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! ¡Tu puente se está mucho rápido! ¡Mierda! Muy sencillo. ¡Mierda, cabrón! ¡Voy muy lejos! Me había dicho que había acelerado. ¡Entonces quedamos jabón! ¡Hay que ir a fondo! Sin levantar el pie. ¡Uff! ¡Por arriba! ¡No os cojamos! ¡Uff! ¡Ese tramo chingo! ¡Hay mucha piedra suelta! ¡No, no, no! ¿se me pasa? vaya hostia sigo vivo vaya hostia que me acabo de ver que me cae un trozo del coche me arrepí hostia iba bien hasta ahora hasta ahora que me pego me he visto mira que no es nada esta tarea bien, habéis roto todo vas a haber llegado a la meta he llegado a la meta yo he dicho que de una vez solo, muy fuerte y que no me pasa nada y ahora la tercera la tercera también está guapa después me decís que hay que tipo de coche queréis y que tipo de coche queréis y que tipo de coche queréis pero después me piro polvo, ya ahí tampoco subimos los vídeos de dos horas ahí si no, ya iba a subirlo no sé si se van a subir allá zonas cual va, sale pirri primero lo saco yo choco toma la primera la primera con 4 jajajaja me cogí un postre yo voy a ir despacio entonces fuerte tío ahí ya veo la curva espérate que este se va se va por el barranco yo voy a apretar azul para levantar al perrito es que yo te voy a tirar contra el barranco le voy a hacer un marco que consiga a este ya te estoy pitando para que salga hacia el medio se ha chacado los semengueros a la autovía espérate conmigo espérame espérame jajajaja hasta luego no 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 es que casi no hay que cogerlo estoy esperando estoy esperando estoy esperando estoy esperando como el guiri estoy haciendo como el guiri estoy esperando jajajajaja jajajaja jajajaja ¿Estás viendo como el vídeo, cabrón? ¿Te estoy esperando? Vienes igual que una segadora, madre mía Hostia, que se me sale el coche Es que no se ve el circuito, tío Hostia, no te lo pego Mierda ¿Qué? ¿Qué? Hostia ¿Ves que viene esta película? No, 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 no Mierda Hostia Hostia, pero no se te rompe el coche Solo me coge un poste de la luz Solo hay que tomar por culo el coche No, 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 no Mira Lo vamos a meter en la venta antes de que llegue, eh Aquí todavía queda No, aquí todavía queda Vaya oscuro que te metes Hostia, que se me va solo el coche para la derecha T �'ll Que hay cual Er... Tbir B realise Entonces... Tienes... Te quien es de nuestra Es cierto La verdad es que es un problema classroom Elad No puede ser Oye que te espere, no me esperaste No Pues te pillo, yo me pillo Gracias, Shari Es que pensé que estaba más lejos Espérate, pero ha quedado segundo Ah, claro, porque es un rally Y yo salí más tarde El chofe es que era el primero Sí Pero tú saliste antes que yo No, yo salí antes que tú Claro, yo... O sea, te tendría que haber ido a destruir Mejor Claro, como yo te intenté destruir ahí Mierda Bueno, dejamos aquí, ¿no? Sí, yo me salgo Vamos a ir a buena noche A ver si se sube rápido el vídeo Sí Yo igual voy un poco más de WeChat antes Para